La última fue Emma Coronel, quien en esta ocasión rompió el silencio y reveló cómo se enamoró del capo. La ex reina de belleza contó que conoció al sicario cuando él tenía 50 años y ella apenas 17 durante una celebración. Estaba bailando con otra muchacha y yo con el que era mi novio y nos encontramos justo en el medio de la pista. Y bien coqueto me sonrió y más tarde me dijo una persona que dice el señor que si quieres bailar con él, narró la última pareja del ex líder del cartel de Sinaloa. La mujer explicó que tuvo que esperarse todo un año para poder contraer matrimonio con Joaquín, pues ella era menor de edad y la ley les prohibía unirse legalmente. Emma detalló que el sicario fue muy atento con ella, solía tratarla bien, contarle cosas muy interesantes y que siempre se portó amable y respetuoso. Además, aseguró que los regalos y bienes monetarios no formaron parte de la conquista, pues la personalidad de el chapo fue suficiente para atraparla. Por otro lado, al ser cuestionada sobre su boda, la ex reina de belleza aseguró que la ceremonia fue muy pequeña y que los medios inflaron la noticia. He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé, no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho. El chapo y Emma, procrearon dos hermosas gemelas, que tienen permiso de visitar a su padre en el penal de alta seguridad ADX Florence. Recordemos que el pasado 19 de noviembre, Emma Coronel explicó, durante su participación en el programa de VH1 Cartel Creu, que la gente juzga a su familia sin conocerla. Durante la plática que sostuvieron Emma y Mikhail Blanco, la ex reina de belleza, lamentó las críticas que reciben los círculos más cercanos de los capos y sentenció los rumores que se crean alrededor de ellos. Emma confesó que se ve como una mujer normal y trata de no lamentarse, por lo que ya pasó. ¡Gracias!